La noche comenzaban a sonar las campanadas en toda la ciudad. Ese doble de campanas anunciaba a la gente que tenía que ir corriendo en pos de las puertas de sus casas para encerrarse a piedra y lodo. La gente vivía amedrentada. Nadie quería saber nada de la noche y menos de la voz estentoria de una mujer que comenzaba a escucharse en lontananza. En la parte más lejana de la ciudad, cerca del río Santiago, comenzaba así a describirse la trayectoria de esa voz que subía por esos rincones oscuros, yendo hacia la parte alta de la ciudad en donde está ese mítico lugar, justamente el barrio de la Santa Cruz. Al momento que comenzaba a bajar por callejones y plazuelas, la gente la escuchaba y empezaba desde luego así a inquietarse. Imaginen el momento que retumbaba entre callejones, casas como esta, en donde se encontraba la gente despierta. Los nochados a la luz de la vela comenzaban así a temblar. Y aquellos, los viandantes que aún andaban corriendo buscando la puerta de su casa, en el momento en que entraban ponían por detrás trabillas, seguridades. Imaginen, empezaban así a temblar y decían, ¡Ela Llorona! ¡Ela Llorona! ¡Ela Llorona! En ese momento se escuchaba su voz, el lamento se acercaba. En este momento se escucha. Les pido con postura, no se muevan de aquí. La Llorona tiene sus razones. Vamos a escucharla, paciente. ¡Mi hija! Si hay cerca alguno. Capaz de dar el significado del canto de las aves. Y oye el son de mis lamentos. ¿Habrá de creer acaso que soy la mujer dominada por el dolor de su infortunio? Estas son las causas de mis pesares. Que me arrancan gritos agudos y dolientes. Prolongados gemidos y lágrimas sin fin. Mis hijas... Mis hijas... Mis hijas... Mis hijas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están mis hijos? ¡Anda! 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 ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hijos míos! ¡Ha llegado la hora de nuestra destrucción! ¿Quién pudiera mudarme en una columna de humo negro que hacia las nubes del cielo se levanta? ¿Qué polvo me hiciera? Que si no las sube para desvanecerse Y así... Y así huir del dolor Y la muerte que me embarga noche tras noche ¿Oyendo ese ruido? ¿Oyendo ese ruido? ¿Oyendo ese ruido? ¡Ah! ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que se cruce en mi camino! ¡Porque habrá de tener el mismo destino que yo! ¡La muerte! ¡No más allá! ¡Aoy de aquel que estará, fíjete... ¡Sós! ¡Nos,okolises! Gracias.